Precioso que nos dio el Señor, 40 grados a la sombra. Bueno, hoy si Dios quiere vamos a terminar con esta serie de lecciones sobre el canon de la Biblia. Bueno, esta es la lección número 24 o la sesión número 24. Y en la última sesión que tuvimos hablamos de los textos originales del Antiguo Testamento que están escritos en hebreo. Y dijimos que esos textos están muy revisados, etcétera. Y tenemos que de ahí, de ese texto original hebreo ya revisado, sacan todas las traducciones a todos los lenguajes que hay en el mundo. Que son más de mil quinientos idiomas y dialectos. Pero hay un original que se considera original. Obviamente recordemos que los originales originales no existen, sino son manuscritos de copias y copias y copias. Porque los materiales se iban destruyendo con el uso, el papiro y los pergaminos y todo eso. Y tenía que hacer copias y copias. De ninguno de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Antiguo Testamento, hay que digan, este es el original. Son copias de copias de copias de copias de copias de copias. Entonces hay todo un trabajo para, de acuerdo con pergaminos y manuscritos que se encuentran aquí y allá. Y decir, mira aquí esto y coincide este con este. Y hay toda una ciencia para llegar a determinar lo más cercano posible a los originales. Ahora vamos a hablar de eso mismo, pero del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya cambia un poco la situación porque no fue escrito en hebreo, sino en griego. ¿Por qué en griego? Porque en esa época del Señor Jesucristo y de los apóstoles, el idioma universal era el griego. Porque acababan de terminar la dominación del imperio griego. Aunque ya estaban bajo el imperio romano, pero todo el lenguaje principal universal era el griego. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego, no en hebreo. Dicho esto también, con respecto a una serie de iglesias ahora que se están hebraizando mucho y se sienten muy espirituales porque dicen Yeshua Hamachia en hebreo. Y dicen unas ocho, diez o veinte palabras en hebreo y sienten que eso los hace más espirituales. Pero el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Ok, entonces, con respecto al texto griego del Nuevo Testamento, tenemos que los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento en griego, tenemos aquí, si la están viendo, que esos 27 libros canónicos en griego vienen, no es que dijeran aquí están los libros del Nuevo Testamento en griego, sino que los han sacado de esos manuscritos que son copia, de copia, de copia, de copia. Entonces, en la época de la iglesia primitiva hubo como dos corrientes. Si ustedes se imaginan el mapa de la región de la iglesia primitiva, imagínense el Mediterráneo, entonces toda la zona donde predicó Pablo hacia el norte de Israel, lo que es ahora Asia Menor y luego hacia Europa y toda esa zona, Grecia y todo eso, se han encontrado más de 5 mil manuscritos, más de 5 mil manuscritos de diferentes libros, del libro de la Carta de Pablo a los Corintios o del Evangelio de Marcos o de acá y de acá. Y con base en esos más de 5 mil manuscritos, están en diferentes museos y en diferentes partes, pero se les ha llamado el texto mayoritario. ¿Por qué mayoritario? Porque la mayoría de los textos son de ese origen. También le llaman texto bizantino, bizantino porque es la parte ahí donde ahora es Turquía y todo eso, o texto occidental, también se le llama, o texto recibido o texto receptus. Entonces, no sé si con eso nos imaginamos cómo es que tenemos esa línea de escritura original en el idioma original que es el griego. Por otro lado, hay otra zona, si ustedes se imaginan otra vez el mapa, que no está hacia ese lado norte de Israel, sino hacia el sur, hacia Egipto. Entonces, a esos textos le han llamado texto crítico, en Alejandría, que era la ciudad más importante de Egipto. Y de ahí han encontrado unos códices, recordemos que la palabra códice quiere decir simplemente la forma en que encuadernaban, que ya no eran rollos, sino en forma de libro. Hacían las hojas y luego las cosían y formaban un libro, como los conocemos ahora. Y está el Códice Sinaítico del siglo IV, el Códice Vaticano del siglo IV, el Códice Alejandrino del siglo V y otros manuscritos hallados en épocas más recientes. El asunto ahorita es que hay mucha discusión entre los expertos, los eruditos, porque hay diferencias entre esas dos líneas, los textos que vienen de acá, de Egipto y de Alejandría, contra los textos occidentales, bizantinos, mayoritarios. Y también le llaman mayoritarios porque hay más de cinco mil manuscritos y en el texto crítico hay muy pocos. Básicamente estos nada más, no se compara la cantidad de manuscritos hallados de esa manera. Ahora, los que le dan preferencia al texto crítico, los que le dan preferencia al texto crítico dicen que porque el texto… ¿cómo lo puedo explicar? Dicen que son más antiguos los escritos de los códices Sinaítico y Alejandrino y el Códice Vaticano, porque ¿qué es lo que pasa? Ya en el siglo XVI hubo un sacerdote católico llamado Erasmo de Rotterdam y ese sacerdote era erudito en las lenguas originales hebreo-griego y ese Erasmo se salía de la tradición porque todo ese tiempo, desde el siglo IV y V cuando Jerónimo tradujo toda la Biblia al latín, la Vulgata Latina famosa, la iglesia usaba nada más la Vulgata Latina, o sea que… pero la Vulgata Latina no era el idioma original, la Vulgata Latina estaba en latín y el original ¿cuál era? Pues el Antiguo Testamento Hebreo y el Nuevo Testamento Griego, pero toda esa época desde el siglo IV y V hasta el siglo XVI, la iglesia usó como base la Vulgata Latina. Y este Erasmo de Rotterdam se salió del encuadre católico y dijo no, yo voy a sacar un texto griego original, texto griego original. Entonces agarró los manuscritos que estaban disponibles en su época, siglo XVI y formó el texto griego que se le llamó desde entonces texto recibido, texto receptus. Ese texto receptus de Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI fue como más crítico a todos los textos antiguos. Entonces, pero el texto receptus ¿por qué es importante? Porque es el texto original en el idioma griego original que usó Lutero y todos los reformadores para de ahí sacar las traducciones cuando empezaron a traducir. Porque antes en la iglesia, antes de que apareciera la reforma, la iglesia católica, todo era en latín, hasta las misas. Entonces, ¿quién entendía? Pues nadie entendía, porque estaba en latín. Pero Lutero, también del siglo XVI, después de que Erasmo sacó el original griego, ya con base en los textos, en los pergaminos y en los manuscritos, de ahí lo tomó como base para traducir la Biblia al alemán. Y luego los reformadores en Suiza, en Inglaterra, en Alemania, en España, Reina Valera, todos usaron el texto de Erasmo que se llamó texto receptus. Los que dicen que el crítico es mejor, dicen que los manuscritos que hizo Erasmo eran del siglo X en adelante y los textos críticos son mucho más antiguos y por ser más antiguos, son más confiables. Pero no toman en cuenta otras circunstancias. Ese texto que usó Erasmo, el texto receptus, no fue una invención de él, de ahí, de ese momento, sino que ese texto se basa en textos muy anteriores, inclusive a los del Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. O sea, imagínate que ahorita tú sacas una Biblia que se imprimió el año pasado y la investigan y dicen, este fue del año 2022. Y luego sacan un texto falso de hace 100 años y dicen, pues es más confiable el otro porque es más viejo, pero no necesariamente, porque el que yo tengo ahorita está basado en documentos más antiguos. Entonces, ¿cómo se confirma eso? De que el texto que usó Erasmo, el texto receptus y el que tenemos ahora con la Reina Valera nosotros y en muchos países, y es el que se ha usado desde la Reforma hasta ahorita como palabra de Dios. Nos vamos hacia atrás al siglo II y III de la era cristiana y los padres, los famosos padres de la iglesia en sus escritos y en sus predicaciones confirman que ese texto, las citas que él daba coinciden más con el texto receptus que con el crítico, también se confirma con algunas traducciones que hicieron del griego a diferentes lenguajes en la época muy temprana, allá por el siglo II. La pechita, que se llama, que fue una traducción al arameo, traducciones al gótico, traducciones al francés que hizo Ireneo. Entonces, no creo yo que sea válido el decir que porque es más antiguo sea más confiable que el otro, porque el otro, aunque es más reciente, pero está basado y confirmado en textos más antiguos que el texto crítico. También algunos que favorecen el texto receptus dicen que el texto crítico, todos los documentos de eso del texto crítico fueron encontrados acá en la zona de Egipto, en Alejandría y esa región. Y en esa región, en aquella época, hubo algunos herejes que tenían ciertas doctrinas que afectaron quizás esos textos como Marción y Arrio, algunos que no creían en que era el mismo Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algunos que no creían que Jesús era el Cristo, o algunos que no creían en la Trinidad. Entonces, pudieran estar afectados esos textos. Entonces, vamos a ver la gráfica 3, que es donde habla de que el siglo XVI, ¿si la tienes por ahí, Ricardo? No, una que dice el siglo XVI, Erasmo, texto recibido. Exacto. El siglo XVI, Erasmo de Rotterdam, surgió, como decíamos, con el texto recibido, o textos receptus, y ese texto se usó, ese texto griego se usó para las traducciones de la Reforma, como decíamos ahorita, el español, la reina valera, el inglés, el francés, el alemán y todos los demás lenguajes, hasta la fecha se usan eso. Pero en el siglo XVI es cuando aparecen estos códices, perdón, el siglo XIX, aparecen estos códices que le llaman de alejandrinos, todos del texto crítico, que son el códice sinaítico, el códice vaticano, el códice alejandrino. Entonces, hay algunas citas, de esas dos líneas, de los originales griegos, hay opiniones diferentes. Entonces, ya la Biblia, el Nuevo Testamento completo, así en griego, en el griego original, vamos a ver la gráfica 4, donde dice que todo el Nuevo Testamento apareció completo, pues ya el códice sinaítico, el siglo IV estaba completo, luego decíamos que en el siglo XVI aparece Erasmo de Rotterdam, pero en el siglo XIX salen a la luz estos códices, o sea, mil ochocientos y pico, salen a la luz esos códices, el códice vaticano, estaba en el Vaticano, pero no lo usaban porque lo consideraban que no era bueno, que tenía contradicciones. Sale a la luz y empiezan a hacer revisiones al texto original griego. Aparece un personaje, Samuel Tregueles, después aparece Henry Alford, después aparece ese, Tischendorf, un conde que fue e investigó en un monasterio el monte Sinaí, monasterio de Santa Catalina y encontró en un basurero, en un lugar donde ya se iban a quemar ciertos materiales que no los consideraban originales o que estaban corruptos y sacó de ahí el códice sinaítico completo también del Nuevo Testamento en griego. Después aparecen Huesco y Hort, Huesco y Hort que agarraron partidarios del texto crítico e hicieron su versión en griego del Nuevo Testamento completo. Después aparecen Everard Nestlé y Kurt Allen que se llama el Nuevo Testamento griego de Nestlé y Allen que también favorece el texto alejandrino, el texto crítico. Y después surge también las sociedades bíblicas unidas que quieren mezclar y sacar entre los dos algo más confiable según ellos. y lo último que se tiene es que la edición Nestlé Allen la última que ha salido en 1993 le llaman la número 27 y las sociedades bíblicas unidas también en el 93 tienen un texto que muy parecido al de Nestlé Allen y de las sociedades bíblicas unidas del griego, del texto, no testamento en griego. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer lo que más se aproxime al original del Nuevo Testamento en griego? porque es la base para hacer todas las traducciones a esos más de mil quinientos idiomas y dialectos porque se ha hablado de que aquí está el original y hace muchas traducciones y a veces discuten mira esta traducción está mejor que esta y esta esta pero siempre están basados en un original que hasta la fecha había sido el texto receptos pero ahora sale el texto crítico y entonces ya no te están cambiando las traducciones sino te están cambiando el original de donde van a salir las traducciones es importante y es riesgoso porque si durante tres siglos y medio desde bueno desde la época de los reformadores estamos considerando que esta es la palabra de Dios y ahora te dicen que ahora es esta este siembran una especie de duda entonces lo que yo creía que era palabra de Dios no era o que es lo que está pasando ahora tenemos que tener cuidado este porque supuestamente los que se basan en el texto crítico son eruditos y son personas muy preparadas que están estudiando y están tratando de llegar a lo más cercano posible al texto a lo que sea el texto original entonces hay ciertas cosas que debemos de tener cuidado porque el concepto bíblico que estamos usando desde la reforma hasta ahora con la reina valera por llamarlo así el texto receptus es que Dios prometió que él iba a preservar pura la palabra de Dios hasta nuestros días dice en Mateo 24 35 dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces hay una enseñanza dentro del cristianismo de que a pesar de todas las oposición que ha habido a la Biblia que las han quemado que han torturado a la gente que los han matado que los han quemado vivos que han querido falsificarla que han querido corromperla y todo eso Dios por medio de su Espíritu Santo se ha encargado de preservar la palabra que nos llegue correctamente entonces que podemos decir con respecto a la palabra de Dios y al Nuevo Testamento el texto crítico que tiene mucha influencia en las nuevas traducciones que conocemos como nueva traducción viviente como traducción al lenguaje actual como nueva versión internacional y muchas otras todas están tomando en consideración el texto crítico el texto crítico quita algunas palabras de algunos versículos que hablan del señorío de Jesucristo de que Jesús es el Mesías etcétera quitan algunos versículos completos no los vamos a mencionar ahorita por falta de tiempo y quitan pasajes completos como los últimos creo ocho versículos del Evangelio de Marcos completito lo quitan todo un pasaje de versículos entonces hay un estudio donde está es muy largo cada versículo cuál es el cambio entonces no quiere decir que no tomemos en cuenta esas versiones son varias pero las que me acuerdo ahorita nueva traducción viviente la TLA y la NBI nueva versión internacional entonces o ponen ahí te lo voy a poner dice pero en los manuscritos más confiables no aparece ya están juzgando de que no son más confiables el texto recepto y tenemos que poner mucha atención a los versículos que hablan de que Jesús es el Cristo el Mesías ver donde se omiten ciertas palabras o ciertos versículos o cuando dice tres son los que dan testimonio este el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ese lo quitaron o lo ponen pero dice en los manuscritos más confiables no aparece esto lo que pasa es que los que defienden el texto receptos dicen me están quitando a la palabra ciertos versículos que hablan de cosas muy importantes como la Trinidad la Deidad este y el 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 personaje Jesús con el Mesías pero los del texto crítico dicen no es que esos versículos se los agregaron para poder este en las copias que hicieron se los agregaron para justificar la doctrina esta y la doctrina otra entonces cada uno tiene sus bueno lo que pasa es esto que los las copias de copias de copias los cristianos siguieron la misma costumbre y la misma responsabilidad de los escribas judíos que era una fidelidad extrema al texto y efectivamente se han hallado escritos con mucha antigüedad comparados con otros de mil años después y dicen wow está exacto o sea hay una fidelidad se han hecho algunas correcciones sí pero la mayoría de ellas son cuestiones ortográficas palabras mal escritas o cosas así que se han hecho correcciones pero en sí el mensaje bíblico entonces no digo que no usemos esas traducciones que mencioné nos ayudan mucho porque además están usando un español más moderno y así un inglés más moderno un alemán más moderno un francés más moderno pero si pongamos atención en esos versículos que se quitan alegando de que están basándose en escritos más confiables o que esas partes están basadas en manuscritos más tardíos menos confiables para esto lo que podemos decir es que no podemos desechar completamente esas nuevas versiones basadas en el texto crítico pero si debemos poner mucha atención cuando se omitan cosas que pongan en duda que Jesús es el Cristo o cuando pongan en duda que Jesús es el Señor porque recordemos que Jesús es el Mesías como un libertador del pueblo de Israel el Mesías un libertador de Israel pero Jesús el Señor ya estamos hablando de la Deidad que Jesús era Dios mismo encarnado entonces esas dos cosas tenemos que tener mucho cuidado cuando se pongan en duda o se emitan ciertas palabras que pongan en duda lo mismo sobre la Trinidad el Padre el Hijo el Espíritu Santo un solo Dios etcétera porque puede haber esas influencias gnósticas que hay entonces tener mucho cuidado Raúl como pastor nos ha dicho que cuando encontremos algo así de diferencias que le vamos a dar prioridad a que a la Reina Valera que es básicamente el texto receptos pero tampoco puedo decir que no consideremos los otros no sé si me explico o estoy diciendo este cosas pero pero si cuando hay alguna diferencia vámonos a la Reina Valera que está basada en el texto receptos y no el texto crítico no sé Raúl si quieras agregar algo o comentar algo no estamos de acuerdo la mayoría de las iglesias está en esto pero si hay mucha corriente nueva decir no puro crítico puro crítico puro crítico entonces este básicamente es pues vamos a leer varias versiones vamos a leer varias versiones pero aguas con esos tres puntos Jesús es el Mesías Jesús es Dios la Trinidad y hay otras cosas también secundarias que también hay que poner atención pero ya para esto tenemos que ver algo un poco más más detallado más bueno con esto lección número 24 terminamos el tema el canon de la Biblia espero que de algo nos haya servido para poder estar más conscientes porque lo que sí podemos decir es que ninguno de estas discusiones afecta la sana doctrina afecta el mensaje cristiano afecta el mensaje porque si bien el texto crítico algunas veces no aparece el concepto de que Jesús es el Señor pero en otro texto del mismo texto crítico si lo confirmo esta doctrina que aquí queda medio dudosa pero por acá vamos a decir que en Mateo parece dudosa pero en Marcos está muy claro entonces no tengamos miedo tampoco de que se vaya a afectar las doctrinas fundamentales del cristianismo Jesucristo es el Hijo de Dios nació de una virgen murió por nuestros pecados resucitó subió al cielo va a regresar etcétera todas esas doctrinas pagó el precio por nuestros pecados y todo lo demás de las doctrinas fundamentales no están vamos a decir en riesgo pero si debemos estar conscientes de tener mucho cuidado y decir cuando haya alguna duda alguna diferencia sabes que vámonos a la Reina Valera ok bueno Dios les bendiga y nos vemos con tema nuevo si Dios quiere el próximo domingo